Conciencia Freestyle Segunda vuelta este sábado 25 en la Plaza del Zamán Lo mío es gráfico y lo es el de grafito O sea, yo improviso lo del bien escrito Regístrate Rimo y hago kick-off Mis rimes pa' los rappers Él solo lo hace para el TikTok No importa si salen los cuervos Al final la temperatura en el horno es pan para los cuervos